En el universo del periodismo, a veces, las historias más conmovedoras y significativas no surgen de grandes titulares ni de noticias de última hora, sino de experiencias personales que trascienden las páginas de un periódico o los minutos en pantalla. Tal es el caso de la emotiva entrevista realizada por María Julia Oliván a su hijo Antonio en el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. María Julia Oliván, reconocida periodista argentina, decidió compartir una parte muy íntima de su vida en su podcast Chat de Mamis. Antonio, su hijo de 7 años diagnosticado con autismo a temprana edad, fue el invitado especial de este episodio que se convirtió en una lección de amor, comprensión y conciencia. Desde el inicio de la entrevista, se percibe la conexión especial entre madre e hijo. Oliván describe a Antonio como la musa inspiradora de su podcast, destacando cómo su llegada transformó su vida por completo. Con delicadeza y amor, María Julia guía a su hijo a través de la conversación, mostrando estrategias que seguramente ha aprendido en su viaje como madre de un niño con autismo. El diálogo entre ambos no solo revela la ternura y el cariño que los une, sino también la profundidad de las emociones que experimenta Antonio. Con la ayuda de cuentos infantiles, exploran juntos la complejidad de las emociones y las rutinas diarias, abriendo una ventana para que el público comprenda un poco más acerca del mundo interior de quienes viven con autismo. En un momento conmovedor, María Julia muestra fotos familiares a Antonio, quien identifica a cada miembro de su familia con una naturalidad encantadora. Estos momentos cotidianos, aparentemente simples, revelan la importancia de la conexión y la autonomía en la vida de quienes tienen autismo. Al finalizar la entrevista, María Julia expresa su agradecimiento a Antonio, destacando su valentía y talento. Con orgullo maternal, la periodista elogia a su hijo, demostrando que el amor y la aceptación son los pilares fundamentales para superar cualquier desafío. A través de esta entrevista, María Julia Oliván no solo comparte su experiencia personal, sino que también desmitifica conceptos erróneos sobre el autismo y promueve la inclusión y la comprensión en la sociedad. Su dedicación y compromiso son un recordatorio de que el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa para impulsar el cambio y crear un mundo más compasivo y justo para todos.